En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver cómo el Señor nos enseña a orar con las parábolas en su nombre y también con el paráclito, con el don del Espíritu Santo al que pedimos que nos ayude desde el principio cada día. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Bispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones y por todos los que estéis realizando este curso de catequesis y de oración. Estamos en el número 2613, seguimos en el 477 del Yucat, pero en el Catecismo nos da unas pautas preciosas. Empieza explicándonos las tres parábolas principales sobre la oración. La primera, el amigo importuno. ¿Os acordáis? A la medianoche llega el amigo importuno, Lucas 11, 5, 13. Invita a una oración insistente, llamad y se os abrirá, al que ora así, el Padre del Cielo, le da todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. Fijaros que hermoso, ¿no? Es continuamente pidiendo, ¿no? A Jesús le encanta que seamos el amigo importuno, que le importuna. La segunda, la viuda importuna, que sale en Lucas 18, 1, 8. Está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, sin cansarse, con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, encontrará esta fe sobre la tierra, nos habla de la segunda venida. Ojalá que sí, que en nosotros se encuentre esta fe como aquella viuda importuna, que está llamando al juez y pidiendo justicia. Y la tercera parábola, el fariseo y el publicano, ¿no? Que lo tenéis en Lucas 18, 9, 14. Dice, se refiere a la humildad del corazón que ora. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La Iglesia no cesa de hacer suya esta oración. Kiria, leison, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Esa es la Trinidad, las tres divinas personas, ¿no? Bueno, pues, fijaos que tres parábolas para darnos pautas muy importantes, con una oración insistente, con una oración que es sin cansarse continuamente y con una oración humilde. Nos vamos a pedir esa oración para nosotros. Pero también, dos datos más importantes que nos da este capítulo del Catecismo de hoy, en el 2614, es orar en su nombre y en el 2615, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Bueno, cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra. Cuando haya vuelto con su humanidad glorificada al lado del Padre, lo que es nuevo ahora es pedir en su nombre. La fe en Él introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La fe da su fruto en el amor, guardar su palabra, sus mandamientos, permanecer con Él, en el Padre que nos ama, en Él, hasta permanecer en nosotros. Jesús, en esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones, se funda en la oración de Jesús. Lo que pidáis al Padre en mi nombre, el nombre es el nombre de Yahvé, pero Jesús es Dios salva, Yehoshua, el nombre de Yahvé es Jesús, ¿no? No se nos ha dado otro nombre, otro nombre, el de Jesucristo, ¿no? Por el que podamos ser salvos, y lo que pidáis al Padre en mi nombre, Padre eterno, por el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, y nos lo va a conceder, pero hay que hacerlo, ¿no? Por Jesucristo nuestro Señor. La iglesia siempre termina así, sus oraciones, ¿no? Y en el Espíritu Santo también, orar al Padre en espíritu y verdad, en Jesucristo, en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo. Dice el 2615, más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración, cuando nuestra oración está unida a la de Jesús, es otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de la verdad, dice Juan 14, 16-17. Esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discípulo, perdón, en todo el discurso de despedida. En el Espíritu Santo la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo, que nos lo concede, dice la palabra de Dios. Y lo mismo, no podemos decir a Dios, Abba, papaito, sin el don de piedad del Espíritu Santo. Pues vamos a pedirlo, pedirle a Dios que nos conceda ese don de piedad, para rezar en nombre de Cristo, impulsados y movidos por el Espíritu Santo. Es la oración de la Trinidad desde el corazón de Cristo en el Espíritu Santo al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.